Alumnos, docentes e integrantes de los diferentes establecimientos del sector rural y urbano de Quellón desfilaron como ya es tradicional frente a la plaza de la comuna. A pesar de las amenazas de las condiciones climáticas, las comunidades educativas rindieron honores a la independencia de Chile. Es algo muy importante ya que así nos representamos en forma del colegio y me siento muy contenta de haber participado. ¿Vivo Chile? Sí, vivo Chile. Reiterar la felicitación y el agradecimiento a todo el equipo de la Corporación Municipal porque acá hay un enorme trabajo de coordinación. Hubo gente que vino de la isla, hubo gente que vio en los sectores rurales, las escuelas de la comuna Quellón lideradas por grandes profesores, por paradocentes y sobre todo la felicitación a los estudiantes de la comuna que una vez dan cuenta el cariño no solamente por la patria sino también por la comuna y estamos conscientes que este futuro de Quellón que se está sembrando hoy día dará cuenta de una mejor comuna el día de mañana. Así que como autoría de la comuna muy contento y muy agradecido por el enorme trabajo que se ha hecho. Este desfile tenía un motivo especial. Nosotros queríamos homenajear al maestro que había partido este año y que dio un ejemplo de ser maestro inclusivo como era Checho Arias. Por lo tanto tenía un motivo especial y adhirieron a este desfile los particulares subvencionados. Y nosotros quisimos instaurar un tema que yo creo que de aquí en adelante va a estar que entre todos construimos esta comuna. Aquí nadie sobra con su aporte y vimos la diversidad que existe en este Quellón. 4.000 estudiantes de establecimientos educacionales municipalizados y subvencionados de la comuna de Quellón que dieron vida al desfile avanzando por Avenida La Paz al ritmo de la banda de guerra Luis Cruz Martínez. Ceremonia que contó con una gran cantidad de público asistente y autoridades comunales en este desfile escolar de Fiestas Patrias 2018. Ceremonia M. Ceremonia que contó con una gran cantidad de público asistente y autoridades comunales en este mes. Gracias.